Tengo la necesidad de saber lo que piensas cuando piensas en mí En la intimidad me convence de que no me arrepienta de las cosas que me hace a mí Y su pelo que le llega al suelo, una mirada que no refleja miedo Un deseo que me tiene preso, le quiero a mentir pero le soy sincero A ti dañándome la mente, he sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte y hoy por suerte sé que te devora Ya no le importa nada, es una nena mala y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente se pone demente